Yo recuerdo que le pregunté una vez a un niño si tienes tres caramelos te puedes comer cinco y él me dijo no, yo le dije muy bien tesoro, ¿por qué? me dice porque vomito ¿sabes qué hice yo? le busqué su foto rápidamente y puse no razona días más tarde su mamá me explicaba que se había hinchado a chucherías que había pasado una mala noche que le había dicho tú no puedes comer muchas chucherías porque te vas a poner malito y entonces yo caí que quizás sí razonaba que cuando yo le decía si teniendo tres te puedes comer cinco él pensó tres sí pero cinco no porque cinco son muchos si me como muchos entonces me pongo malito muchas veces decimos que no razonan porque desconocemos la causa por la cual se expresa que las respuestas que obtenemos no coincidan con las que esperamos no significa en modo alguno que no razone sino simplemente que hay discrepancia entre lo que nosotros deseamos y lo que obtenemos eso lo he aprendido de los niños recuerdo una vez que yo tenía que enseñarles para que distinguieran entre el objeto como realidad y la representación del objeto entonces yo dibujaba fatal y se me ocurrió a coger una lámina de un plátano y yo preparaba esto muy bien en mi casa por la tarde y decía les voy a enseñar la lámina del plátano y les voy a decir ¿qué veis? y entonces ellos van a decir un plátano y entonces yo diré coméroslo y ellos me van a decir no se puede porque está dibujado y yo ahí entraré en una canalización perfecta para verdad distinguir el objeto real de su representación mi clase está perfectamente preparada así que cuando llegué al día siguiente saqué mi lámina del plátano y les dije ¿qué veis? todos un plátano digo vamos bien vamos bien vamos según el guión y les dije coméroslo y todos empezaron ñam ñam y mira yo me quedé así y yo le dije está rico y uno dijo sí está muy rico y otro ya dice mi abuelo dice que hay que comer mucho dice mi abuelo va a venir a vivir con nosotros y ya nos hablamos el tema ya no es el plátano ni la representación el tema es el abuelo el abuelo ¿qué aprendí? pues aprendí a imaginar respuestas que jamás antes hubiera podido sospechar aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende con esas posibles respuestas una vez les dije dime tres frutas y me dice uno tres melocotones y digo vamos a ver que te he dicho tres frutas porque uno oye también tiene carácter y él me dice tres melocotones son tres frutas digo pero tres frutas tesoro de fruta un melocotón una fruta otra y ya están siempre los que te siguen ¿sabes? y ya se lo van diciendo bueno pues logramos que las tres frutas fueran melocotón pera y plátano por ejemplo fíjate que a los dos días venía en el libro este problema en una cesta hay tres melocotones y dos peras ¿cuántas frutas hay? me dice el niño y se le dice que lleva razón que una de dos o la he liado yo antes o la he liado el ahora pero esto tiene que esto tiene que aclararse así que aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende aprendí a adaptar mi mirada a su mirada infantil en otra ocasión yo recuerdo que les decía mirad estoy entre las cortinas y entre las pizarras y entonces yo les decía los niños ¿habéis entendido? todos decían que sí siempre y dice a ver Roberto ponte entre Marta y Azucena y entonces Roberto se quedó quieto en su sitio de pie hizo esto me enseñaron a escuchar pero escuchar es preguntarse por qué dicen lo que dicen por qué hacen lo que hacen y en definitiva si nos damos cuenta lo que hace cualquier investigador es escuchar es escuchar es contar con el otro así que yo pensé claro él hace esto porque a mí me ve hacer esto entre entre así que yo puse una papelera un paraguas un balón y entonces yo me pongo aquí donde está el paraguas el balón y le digo ¿dónde estoy yo? digo vamos a ver si lo ven ya y me dicen en el suelo sí es verdad que estoy en el suelo o sea te hacen pensar que quizás el adulto sea un niño empobrecido así que yo sigo en mi manera de programar y de invitarles a que en definitiva digan lo que yo quiero oír sí en el suelo pero también dice uno con nosotros pero es que no va a terminar el tema digo sí tesoro con nosotros con vosotros en el suelo pero ¿dónde estoy? dice uno con Dios digo se acabó se acabó el tema ¿qué me enseñaron los niños? todo me enseñaron que no existe método de enseñanza superior a la capacidad de aprendizaje de la mente humana me enseñaron que cuando mi método falla cuando lo que yo tengo planeado no llega a producir el aprendizaje deseado no puedo decir el que tiene dificultades es el niño que me mira tengo que plantear en modificar el método que llevo me enseñaron a callar para que hablaran ellos son tus silencios los que conquistan su voz me enseñaron todo y me siguen enseñando todo me a sí todo